Bienvenidos al canal La Vida Animal. Una mujer alimentó a un cuervo y ahora recibe gratitud todos los días en forma de regalos. Todo comenzó bastante simple, no muy lejos de la casa, las mujeres cuervos eligieron un árbol y comenzaron a molestarla con su constante carcajeo. Al principio trató de asustarlos lanzando palos y piedras, pero no dio resultado. Como resultado, la mujer tuvo que mantener las ventanas cerradas. Un día vio un cuervo en el balcón de su apartamento. Al abrir la puerta del balcón, arrojó al pájaro un puñado de cacahuetes. El cuervo recogió el regalo y se fue volando. Esto se repitió varias veces, pero una vez, en lugar de tirar los cacahuetes, la mujer simplemente cerró las cortinas. El cuervo voló, pero pronto regresó, trayendo consigo algunas monedas. Así comenzó la inusual historia de la relación entre una mujer y un cuervo. La lista de regalos era variada. Plumas de aves, pequeños objetos metálicos, varios guijarros, bellotas y vidrios de colores. Especialmente agradable fue el hecho de que los cuervos comenzaron a traer dinero, y bastante. Muchos estudios confirman que los cuervos poseen formas iniciales de inteligencia comparables a la de un niño de 7 años, y bien pueden comprender la esencia del intercambio. Gracias por mirar, pon me gusta, y haga clic en la campana para no perderse nuevas historias.